Será a partir de la segunda quincena de mayo cuando las autoridades federales determinan la posible apertura paulatina de negocios, cuando posiblemente las cerveceras en el país redunen su producción y entonces se inicia el abasto en el país, mientras tanto el desabasto de cerveza en la capital del resto del estado ya es un hecho generalizado. Joaquín Nomayo, presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares en la capital del estado, explicó que en las charlas que ha sostenido con los gerentes de las cerveceras se habla de esa posibilidad a partir del 17 de mayo cuando la Federación de su posicionamiento respecto a la situación del país en lo que concierne a la pandemia y se determine el inicio de la recuperación gradual de la economía y con ello la producción de cerveza y el abasto. Tuve la oportunidad de platicar con un gerente de una de esas empresas, la cual llevó a redundar mi objetivo vaya a darse en próximos horas o días. Todos estamos pendientes para el 17 de mayo, que es cuando a nivel nacional se diga qué negocios podrían empezar a vender y es muy, muy probable que es cuando se dan cuenta de la cerveza nuevamente. Mientras tanto, señaló que la población ante la escasez y el aumento de los precios del poco producto existente aún, de hasta 150 a un 200 por ciento, ha optado por consumir licores en tanto se les autoriza a las cerveceras reanudar su producción. Para Notivision, José Palma.